de que comience la final a cuatro de la Liga de Campeones de Baloncesto, el pabellón Santiago Martín fue este martes el gran punto de encuentro de los aficionados de Liberostar. Esa concentración hizo que se formara la cola que están viendo para hacerse con las entradas. Recuerden que está a la venta el pack para ver las semifinales, el partido entre el tercer y el cuarto puesto y lógicamente la gran final. Los precios oscilan entre los 60 y los 100 euros. Mientras tanto, Liberostar prosigue con los entrenamientos. Este fin de semana no juegan, pero la próxima lo harán el miércoles día 19 de abril enfrentándose a Lunicaja. Será una buena prueba para los de Chupido Reta antes de participar en la fase final de la competición europea.